Como siempre digo, al fin de cada video, tus comentarios son muy importantes, porque así sé de qué temas debo hablar en los próximos capítulos. En este capítulo en particular hablaremos de una pregunta que me hizo Ana Parada de Ecuador. ¿Cómo alcanzar un mercado más internacional como freelance y así no tener que depender simplemente de sus clientes nacionales? Pues bien, ser freelance es una de las cosas más interesantes y complicadas que hay. A diferencia de un diseñador que trabaja contratado, que tiene un mundo de estabilidad, el freelance se encuentra constantemente en la necesidad de buscar nuevos proyectos y mantenerse ocupado. Porque cada momento en que un freelance no trabaja, está perdiendo dinero. Se puede ganar mucho dinero como freelance y se puede ganar muy poco si no toma las decisiones y prácticas necesarias para mantener una carrera profesional activa. Por lo tanto, hoy te voy a explicar características de base que necesitas para hacer un buen freelance y luego los pasos necesarios para hacer un freelance de nivel internacional. Hola, soy Felipe Iglesias, diseñador y consultor, y esto es Talking Design. Suscríbete a este canal y así recibirás todas las actualizaciones de cada semana. Acuérdate que los videos en italiano también tienen subtítulos en español, así que no te limites simplemente a los videos en español. Si este video te gusta, deja tu like aquí, es muy importante para el crecimiento del canal. El mundo del freelance es muy interesante, es muy activo y dinámico, porque te da la oportunidad de trabajar con muchísimos clientes en muchísimos proyectos y ver realidades que son distintas. Obviamente que trabajar contratado en un estudio es mucho más cómodo, porque te da una estabilidad, sobre todo ser una persona que tiene familia, que tiene hijos y que tiene responsabilidades más complejas. Ahora, muchísimos diseñadores trabajan como freelance, así que no es simplemente una decisión de si tengo familia o no, es simplemente un estilo de vida. Y ahora, sin perder más tiempo, te digo cuáles son las claves para ser un buen freelance. Como primero, tienes que ser un poco loco, porque un freelance se debe someter a un nivel de inestabilidad, de fluctuación de las cosas, mucho más alto del que un diseñador que está contratado en un estudio. El freelance debe ser capaz de acumular la mayor cantidad de dinero y trabajo en un periodo y saber cuáles son los periodos de vacas flacas, que siempre suceden y que son parte del proceso y de ser diseñador freelance. El segundo punto es el talento. Con esto no quiero decir que los diseñadores que trabajan bajo un contrato no son talentosos, por el contrario. El tema es que un freelance se caracteriza por ser una persona muy talentosa, muy reconocida. Hay muchos freelance que tienen un estilo muy particular de trabajar y por eso son llamados para cierto tipo de campañas o para cierto tipo de productos. Y hay otros diseñadores que son más de sistema, más de procesos. Y después estamos los diseñadores que hacemos un poco de todo. Pero esa cosa que te contradistingue es la calidad. Que siempre que dejas un proyecto, el proyecto uno dura en el tiempo y después que los clientes tienden a recomendarte con amigos u otros posibles clientes. El tercer punto es orden y metodología. Un buen diseñador, desde mi punto de vista, es una persona que es muy hábil a ordenar cosas. De hecho, si uno piensa en el trabajo de diseño, lo que normalmente estamos haciendo es ordenar. Ordenar imágenes, ordenar texto, darle un formato, ponerlo en un contexto. Y eso mismo lo tienes que aplicar a tu manera de trabajar. Los clientes normalmente van a privilegiar a una persona que saben cómo trabaja. Independientemente de qué ese proceso pueda hacer a ojos de otros desordenados, es un proceso que siempre da ciertos tipos de resultados en un determinado tiempo. Esto también es importante para ti porque tú tienes que saber cuánto tiempo tomas en desarrollar un cierto proyecto o hacer una determinada pieza. Por lo tanto, tener una metodología clara no solo ayuda a tener una imagen de trabajador competente profesional, sino que te ayuda a ti mismo a definir tus tiempos y saber cuánto dinero debes asignar a ciertas tareas. El propósito de dinero, fijar tarifas y precios. Un buen freelance es conocido por ser constante con sus precios. Nadie quiere trabajar con un profesional que un día por hacer una cosa te pide una determinada cantidad de dinero y después por hacer otra bastante símil o menor incluso, te pide más. La gente se habla independientemente de si es el mercado local o internacional, por lo tanto tú tienes que ser consistente. Esa misma consistencia ayuda a que tú tengas un nicho en el mercado. Si eres un diseñador costoso, te van a llamar para proyectos costosos. Si eres un diseñador económico, te van a llamar para proyectos económicos. Ahora, uno tiene que ser honesto, tiene que saber cuánta es la calidad que uno está ofreciendo o no. Si tu calidad como diseñador es mediocre, no puedes aspirar a ganar como un diseñador que es del máximo nivel. Y eso nos lleva al otro punto que es tener un portafolio profesional. La gente no solamente te va a llamar por lo que saben de ti, sino por lo que vende. Tener tus trabajos puestos de manera ordenada, con una cierta rigurosidad, sea su Behance, tu sitio personal, Instagram, Pinterest, lo que sea, permitirá que los clientes vean la calidad de tu trabajo. Pero aquí tienes que ser inteligente, no solamente poner los trabajos que has hecho para otros clientes, sino que cosas que te gustaría que te llamaran. Por ejemplo, cuando comencé a trabajar para agencias de publicidad en Chile, lo que hice fue publicar muchas ilustraciones vectoriales. Así me comenzaron a llamar de las agencias para desarrollar storyboards y material para animación para distintas publicidades. Pero no tenía ninguna experiencia dentro del mundo de la publicidad, menos de los comerciales para la televisión. Sin embargo, tenía las intenciones. Había visto muchos cines, había visto muchos dibujos animados, así que todos esos conceptos los tenía más o menos incorporados y los fui desarrollando con los años. Y a propósito de reputación, la red de contactos. Es súper importante que tengas una red de contactos. Puede ser muy talentoso, muy ordenado, muy profesional, pero si no tienes contactos, no tienes personas que conozcan tus capacidades o que estén posicionados en distintos ámbitos de la industria, no vas a tener trabajo. Por lo tanto, es importante que tengas amigos, que vayas a almorzar o cenar de vez en cuando con alguno, de manera de estar atento y saber si hay posibilidades de desarrollar proyectos de diseño con ellos. Muchas veces las solicitudes de los proyectos de diseño nacen por conversaciones súper coloquiales. Muchísimos proyectos los he hecho simplemente porque me han dicho ¿Tú sabes hacer esto? ¿Sabes hacer esto otro? Y yo, sí. Por lo tanto, tener contactos, tener una red de personas que te puedan dar trabajo constantemente, es extremadamente importante para un freelance. Digamos que con esto cubre las necesidades para ser un buen freelance local. Ahora, antes de pasar a los steps para ser un buen freelance desde el punto de vista internacional, te recomiendo ver los siguientes videos que te dejé en la descripción que hablan sobre temas específicos como la gestión del dinero, cómo hacer contratos, por qué te pagan o te pagan menos, etcétera, etcétera. Dale una mirada al final de este video. Ahora, para ser un diseñador de éxito internacional, tienes que tomar algunas decisiones adicionales que te permitirán tener un perfil de carácter internacional. La primera, obviamente, es el dominio de idiomas. No sabes cuánto es importante hablar otros idiomas además del tuyo. Sí, es posible trabajar con clientes en países de tu misma lengua. Finalmente, somos más de 400 millones de personas que hablamos español. Sin embargo, si tú quieres acceder a otros mercados, sobre todo los mercados anglosajones o otros mercados europeos, tienes que hablar otros idiomas. Inglés es de base y no un inglés del tipo, o sea, decir, window, pencil o chair. No, un inglés como corresponde, en el cual tú puedes articular conceptos y puedas trabajar. Es muy difícil que como freelancer te llamen a hacer copyright, es decir, escribir textos en inglés. Pero sí, muchas veces las presentaciones o textos técnicos deben estar escritos en otro idioma. Sobre todo si estás eligiendo trabajar con un país de habla inglesa. En mi caso, afortunadamente, antes de venir a Italia por estudios, me vi la necesidad de aprender inglés. Y al mismo tiempo aprendí italiano de manera de estar bien integrado en la sociedad y seguir las lecciones que eran completamente en inglés. Esto me ha ayudado muchísimo para ampliar mi abanico de clientes y poder desarrollar proyectos con Estados Unidos, con Monterra, incluso con Mónaco. En el caso de Mónaco, fue una cosa bastante particular porque estuve prácticamente un mes entre ir y venir entre Italia y Mónaco. Y en Mónaco se habla principalmente francés. También se habla inglés porque es muy internacional. Pero el francés bastante malo que tenía yo me sirvía para ir a comer, para tomar el bus, para hacer una serie de actividades en el día. Y además porque así a la gente le cae más simpático. Ahora, todo el trabajo que se hacía en oficina al ser una compañía internacional de cruceros era absolutamente en inglés. Saber idiomas es un puente muy, muy, muy importante para poder posicionarse como un profesional de carácter internacional. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. Ennio Morricone nunca aprendió a hablar inglés. Pero Ennio Morricone es Ennio Morricone. Y acompañado de esto necesitas una marca internacional. Es decir, tu sitio, tus comunicaciones no solamente deben ser hechas en tu lengua de origen sino que en una lengua más internacional que en este caso puede ser el inglés. Pero no necesariamente. Todo depende del mercado con el que quieres trabajar. Toda tu comunicación, tu LinkedIn, tu portfolio, las explicaciones tienen que estar hechas en inglés de manera de poder acceder a esos mercados que estás buscando. Y a propósito de conexiones, otra cosa que sirve muchísimo también es ir a foros o congresos internacionales. Esto no solo te sirve a nivel de generar contactos en otros países sino tener una mejor imagen en tu país local. A mí me ayudó muchísimo haber hecho ponencias en Argentina, en México. De manera que en Chile había una percepción mía como un diseñador de calidad internacional. Así que uno tiene que ser inteligente con las cosas que elige. Como te decía antes, si tu mercado va hacia Norteamérica o hacia Europa tienes que obviamente tener un contacto, ser visible en ese contexto. Es mucho más complejo, es mucho más costoso. Pero a veces, por ejemplo, los estudios y las becas te permiten caer en esos mercados y darte a conocer. Muchísimos de los freelancers internacionales pasaron por ese proceso de haber hecho un pogrado o algún estudio en el extranjero que les dio la visibilidad necesaria para poder entrar a trabajar en otros países. Porque finalmente la gente trabaja con lo que conoce. Tú puedes ser muy bueno, pero si no te das a conocer, si no tienes los contactos, si no has creado relaciones con personas de otros países, nadie te va a llamar porque simplemente no existes. Y el último punto diría que es ser flexible y tener una alta tolerancia a la frustración. Cuando se trabaja con gente de otros países te estás enfrentando a otras culturas. El salto cultural es siempre importante, es siempre complejo. Un colombiano habla de una manera, de manera muy directa, un argentino es más chistoso, un brasilero es más reticente. Todos los países tienen ciertas conductas, ciertas maneras de trabajar que son distintos. Yo me tuve que adaptar a trabajar en Italia entendiendo cuáles eran las mecánicas del trabajo en este país y así me pude integrar al mercado. Y después tenemos que pensar en bloques. Digamos que si tú te adaptas a un mercado europeo, probablemente los demás son parecidos. No son iguales, pero son parecidos. Como ves, freelance te puede abrir un montón de oportunidades, te permite viajar, conocer gente en todas partes y además hacer uso de tus conocimientos a otro nivel, a otro nivel de exigencia. Pero requiere mucha disciplina y requiere también muchísima calidad para poder ser reconocido y ser competitivo en un mercado enorme. Así que ya lo sabes, si quieres ser un freelance de calidad internacional, tienes que ser lo mejor de lo mejor. Y si no eres lo mejor de lo mejor, parecer lo mejor de lo mejor para poder ser lo mejor de lo mejor. Y eso es todo por hoy. Te agradezco tu tiempo, deja tu comentario, que es muy importante, revienta el botón de me gusta y suscríbete a este canal. Nos vemos a la próxima.